Y hoy no vienen aquí 70, 80 raciones que van a llegar a manos de atletas, de gente humilde en Puerto Plata. Otra cosa que quería también apuntar es que yo a nadie en las tres entregas con esta que he hecho en Puerto Plata le he preguntado que de qué partido es. Nunca le he dado a nadie una ración y le he dicho que tiene compromiso con tal o cual cosa. Simplemente esto es una situación de emergencia en la cual yo me he sentido identificado y he acudido a la gente que ha querido ayudar. Felicitar a Marlon Martínez porque en estos momentos ha dado lo que es la cara y ha cumplido con la palabra líder comunitario, señores. Marlon Martínez, este baloncentista que no llegó a NBA por el medallero centroamericano no llegó a grandes ligas, pero es un atleta de alto rendimiento. Ese señor nuevamente prueba su liderazgo dentro y fuera de la cancha. Esta vez fuera de la cancha con ayuda a cientos en los últimos días, semanas, a cientos de dirigentes deportivos, atletas, deportistas y por supuesto la clase de la crónica deportiva de Puerto Plata y de otras provincias. Marlon Martínez ha sido ese jugador que para mí no llegó a grandes ligas, no llegó a NBA, pero ha sido el atleta más humanitario respetando las demás actuaciones de los demás. Marlon Martínez, que para mí es el atleta de todos los tiempos de Puerto Plata, dentro y fuera de la cancha. Hoy, gracias a Dios, yo voy a canalizar, no he dado, porque yo no puedo tomar un peso para ninguna de las fundas, pero yo he canalizado. Hoy se me entrega la pasión número 200 en tres semanas para los compañeros atletas. Y esto es lo que me ha motivado a mí, la cara que yo veo de mis compañeros, la representación de Marlon Martínez, dentro y fuera de la cancha, ha sido un líder, un líder de alto rendimiento, Marlon Martínez, y felicitamos esa obra de Marlon Martínez en apoyar a los dirigentes, cronistas deportivos, atletas, deportistas, Marlon Martínez, canalizando las ayudas y el lema que él dice, que no tiene que ver, no, esto no es de partido, no importa el partido que usted es, usted necesita ayuda y Marlon está ahí. Así que el rey, felicidades de nuestra parte, Marlon Martínez, y de verdad, que Dios te siga bendiciendo y siga canalizando más ayudas para demás personas que necesitan. Así que el rey, felicidades de nuestra parte.